Amigos, esto es Estudiantes contra Boca Juniors. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Clos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Tapa al entero con un manotazo, Salvador. Abre la defensa con un pase entre líneas. Balón largo hacia adelante. Así avanza con todo. Le encanta jugar en esa zona, merodeando el área. Cuando se mueve por ahí, parecería como si los defensores lo dejaran jugar con completa libertad. Pero es él quien genera los espacios, controlando los tiempos con una gran maestría. La agarró genial, ahí está. ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Bueno, se tuvo fe el muchacho. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Me gusta cómo están jugando. Me gusta mucho. Están metidos en el partido. Y las llegadas son cada vez más frecuentes. Tevez. Traba la pelota, va riendo. Fue limpio el quite. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Viene que el cuerpo traba y se queda con la pelota. Fernando Gago, la saca hacia adelante. Todavía ninguno pudo romper el cero. Álvaro Pereira. Nicolás Lodeira. Fernando Gago. Nicolás Lodeira. Lodeira. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Un pase fuerte hacia adelante. Así se va solo. Esta es una larga carrera. Están buscando meter el balón. Ahí está. Viene. A ojo que la pelota sigue en el área. Magnífico lo que hizo. Atención. Puede convertir. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Estaba solo frente al arco. Hasta Mariano usted podría haber hecho ese gol. Fernando Gago. El marcador no refleja lo que fue el partido. Los dos tuvieron muchas situaciones. ¡Qué golazo hizo! ¿Y qué le pasó al arquero? Una distracción absoluta. Y así la tiene que ir a buscar adentro. Es increíble. Este arquero es impresentable. Le regaló el gol. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1 a 0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventana. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Álvaro Pereira. Nicolás Lodeiro. ¡Qué magnífico! Que bien cortó esa jugada. Se le venía la noche. Leandro Di Sábato. Israel Damonte. Sebastián Domínguez. Leandro Di Sábato. Leandro Di Sábato. ¡Viva! Abre muy bien la defensa con este pase. Se esfuerza y sigue avanzando. Sigue avanzando a pesar de la marca. Un buen intento. Pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Silbato del juez. Final. Final del primer tiempo. Mostraron un fútbol maravilloso. Ofensivo y directo. Y ahora van por delante en el marcador. Los hinchas deben estar delirando en la tribuna. 1 a 0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. ¡Viva! 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 Así está. Recibe un pase fantástico. Controla la pelota. Atención con esta. ¡Qué gran técnica para darle la pelota! ¡Qué jugada magistral, señores! Esto hizo que el partido se ponga muy interesante El próximo gol va a ser crucial ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta Pocas veces vista Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Álvaro Pereira Intenta un pase al vacío Álvaro Pereira la recibe abierta Parece que quieren tirar un centro desde ahí Gran jugada Lo dejó mudos ese disparo, miembro Que forma tan mala de resolver Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que goles cerrados son goles en contra Peligro, tensión El cubriante de la plata Acaba de perder una buena chance para el gol Sebastián Domínguez A lo largo por arriba Sin problemas La tiene el arquero Nicolás Colasso Mira Daniel Díaz Comete una infracción Demasiado fuerte el pelotazo Nicolás Colasso Abre la defensa con un pase entre líneas Creciado No la pudo meter de cabeza Tenía muchas opciones dentro del área Es un gran despliegue ofensivo Fernando Gago Lo para de manera ilícita Tiro libre Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atenta Leandro Di Sábato La juega larga Solo quedan 15 minutos de partida El juez de línea no levantó la bandera Se frena por una infracción Pelotazo al área Mite el cabezazo Es el cabezazo No preocupa el artero Nicolás Colasso Israel Damonte No voltean Israel Damonte La reconfuerza Y le quita el balón Álvaro Pereira Con empate en el marcador Ambos equipos Tendrán que intentarlo ahora A solo 5 minutos del final Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado El partido está por finalizar Y esta podría ser la última oportunidad Para meter Ya pase A ver que hace ahora Atención Tira un pase largo Hacia adelante El tiempo sigue pasando Se fue Por eso el saque de meta Nicolás Colasso Está solo Atención Avanza con la pelota Pasa el vacío Ahí va Oportunidad de gol Intentan otra vez El remate Sale desviado Y eso ha sido todo Señores Se ha terminado El partido Empate en el marcador Un partido interesante Y el Adiós Gracias.